La obesidad La obesidad es una enfermedad que se origina por varias causas, entre ellas por no tener un horario fijo para comer o no hacer las tres comidas, por problemas emocionales que nos llevan a comer más, por comer en exceso alimentos que tienen gran cantidad de grasas y azúcar y por no hacer actividad física. ¿Cómo se puede prevenir la obesidad? Una alimentación correcta, comer diariamente en el desayuno, en la comida y en la cena. Verduras y frutas y cereales y tubéculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Come al día cinco raciones de verduras y frutas. Es necesario hacer el desayuno, hacer una colación, la comida, una colación por la tarde y la cena. Disminuir el uso de grasas, azúcares y sal en la preparación de alimentos. Preferir las carnes magras. Evita alimentos grasosos como es el chicharrón, los chorizos y los tacos. Hablando de la calle del hambre. No abusen de cereales, comen con moderación pastas, tortillas, pan, pastelillos y galletas. Hay que tomar por lo menos ocho vasos de agua al día y hacer actividad física diaria, como bailar, brincar. Es necesario hacer una pausa de la salud. En los momentos de dos o tres horas de estar detrás del escritorio hay que levantarnos, mover el cuello, los brazos, las piernas, caminar. En los espacios que luego tenemos limitados en donde realizamos nuestras actividades físicas, nuestras actividades laborales, perdón. En México, 72% de mujeres mayores de 20 años, hablamos de 20.52 millones de personas, tienen obesidad. En los hombres mayores de 20 años, el 66%. ¿Cuáles son las consecuencias del problema del sobrepeso y obesidad? Hay una mortalidad 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años. Hay un mayor gasto de entre 22 y 34% superiores en el ingreso familiar. Hay un 25% de las incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con la obesidad. Y tres de cuatro, camas en los hospitales son ocupadas por problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son los principales factores? En una mala alimentación y el sedentarismo en México, 8 de cada 10 personas no realizan actividad física. ¿Y qué pasa en Michoacán? En menores de 5 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 9.1%, que se ubica por arriba de la media nacional. En niños de 5 a 11 años, hay un porcentaje del 15.7 al 15.5%. En los jóvenes de 12 a 19 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los hombres es de 34.5% y en las mujeres de 29.7%. En los adolescentes, es más frecuente en las localidades urbanas, con un 38.1% contra un 34.1% en el 2012. En los adultos mayores, de 70.2%. La invitación es hacer equipo para desde la casa, el ejemplo que nosotros demos a nuestros hijos, ellos lo van a hacer. Si yo hago ejercicio, ellos nos van a imitar, pero si ellos me ven, el único ejercicio es el que hago con el control para cambiar de canal en la televisión y que consumo refresco y que en lugar de privilegiar el consumo del agua, le pido que vaya por el refresco y no de 600, sino de 2 o 3 litros y de 3 litros o más. Entonces tenemos que privilegiar el consumo al menos de 8 vasos de agua al día. Tenemos que hacer mucha actividad física. En el lugar donde estemos, si nosotros tenemos interés, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. No se imaginan el problema que se genera cuando tenemos en casa algún familiar con sobrepeso, con obesidad. Las enfermedades que aparecen y están apareciendo en gente muy joven. Entonces necesitamos activarnos, aprovechar este reto que en un momento les va a decir en qué consiste el señor presidente municipal para que todos, todos le creemos. Muchas gracias.